Llegan las navidades, llega fin de año, llega noche vieja, con ello llega a su vez el tremendo resacón que tendremos todos el día de año nuevo y en esta ocasión tenemos un evento específico, especial, el cual quiero compartir con vosotros. Vamos a hacer un salto, ¿vale? Vamos a saltar de los 2010i a los 2020i, ¿vale? Vamos a hacer un cambio de década y por eso os traigo este vídeo. Vamos a reaccionar a los mejores goles de esta última década. Ahora, evidentemente no estarán todos los mejores golazos, en este vídeo habrá recopilados, pues en 7 minutos, los que dé tiempo, pero seguro que hay alguno que tú, tú que estás ahí dirás tú, qué mal que no está este gol, qué pena que no me tiran este gol. Ese quiero que me lo dejes abajo en la caja de comentarios para yo chequearlo, ¿vale? Un gol que no pueda yo perderme que me digas tú, Lopi, está muy bien este vídeo, pero te falta por ver este gol, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente me pasaré, chequearé y te daré mis 10. Hasta donde es, me encantaría que este vídeo superara los 4.000 me gustas, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, me encantaría que lo superara, a ver si tú te dejas ahí un like y me apoyas. Y, evidentemente, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, porque se van a venir muchas cosas chingonas este próximo año. Y no os doy más la chapa, vamos a reaccionar a los mejores goles de los últimos 10 años. Bueno, empezamos ahí con Messi y Cristiano, lógicamente, Luis Suárez, Gareth Bale, celebraciones ahí de Kun Agüero, si no me equivoco, también Neymar, Mesut Ozil rezando, Moussala. Bueno, aquí están saliendo auténticos números 1. Neymar tirando sombreritos con el Barça, Didier Drogba de cabeza, Bappé, evidentemente, Kylian, que está explotando a saco. James te señala y arranca el baile. Venga, vamos a ver con qué nos tal. Bueno, Neymar de falta. Bueno, buen gol, buen gol, está bien, es un buen gol. Bueno, esto sí que fue un golazo increíble, John Wayne Rooney, esta chilena brutal, o sea, chiquito Mirlo. ¿A quién tenemos por aquí? Ah, Bamper sí vacunando a España, eh, interesante, interesante, la recuerdo, la recuerdo esa. Cristiano Ronaldo vacunándonos de falta también, eh, también a España, sí señor, ahí lo veis. Fijaos qué golazo, madre mía, qué Mirlo. Y el suu, y pa'lante. Bueno, Leo Messi, de Leo Messi supongo que caerá unos cuantos. Buah, la rotura Boateng, hermano, cuando cayó ahí Boateng, al que saco de pienso. Qué roto dos le hizo, y bueno, Vaselina ahí, espectacular. Bueno, Messi, podrían hacer un... Bueno, Ibrahimovic, la chilena contra Inglaterra, o sea... Vaya Mirle. Bueno, ¿y esto? No sé quién fue. Es que me hago la... Ah, vale, Paul Pogba. Uf, hostia, qué Mirlo, loco. Hay que irnos por aquí. ¿Qué es Hazard? ¿Tenemos un Hazard salvaje o...? Y chutando. A ver quién tenemos por aquí. Hostia, este no me acuerdo yo de quién es. Ah, es Jamie Vardy, si no me equivoco. Puede ser Jamie Vardy. Correcto, Jamie Vardy. Mira, mira. Sí, esto no sé cómo le... Bueno, el de James, este... Esto fue un Mirle también acojonante contra Uruguay. Eh... ¿Qué os voy a contar de la chilena de Gareth Bale? O sea... Acojonante. Otro de Messi, en un clásico este, y fue el que fue en el noventa y pico, cuando aquella contra que... Eso es, que enseñó la camiseta, ¿vale? Karim Benzema. Oh, la que lió aquí a la Lady. Es cierto. Bueno, bueno, están poniendo regates. Esa de Ozil, que también regateó no sé cuantísimos. Bueno, Neymar con el Santos, si no me equivoco. Elástica de Gessiano Gunnando contra el Español. Un cañito por ahí de Asensio. La Rabona fake. Bueno, le he insistirando también. Bueno, con Pani. Con Pani marcando golazos. Con Pani marcando golazos. Mira qué latigazo. Venga ahí. Vaya Mirlo, papá. Vaya Mirlo, papá. Claro, que lo meta un defensa tiene más mérito aún, ¿no? De que sea golazo. Bueno, Neymar va a ser inespectacular. Y ahí llega Sergi Roberto, ¿eh? Sí, Sergi Roberto también. Bueno, muchos goles de clásicos. Rashford. Boom. Pues es un penalti, ¿no? Un gol de penalti de Rashford. Bueno, supongo que por el momento en el que lo marca o lo que sea contra el PSG. Pero bueno. Robert Lewandowski. Qué golazo, chicos. Qué golazo. Qué Mirlo. Qué golazo. Bueno, con Guardiola ahí al frente. Hay Fernando Torres contra el Barça. Sigue centrándose en jugadores sobre todo de Real Madrid y de Barça. La MSN contra la BBC. Esti King. Esti, men. Esti no sé King. Pero bueno, me gusta su baile. Me gusta su ritmo. Bueno, Messi contra la Leti. Cuando destrozó todo el mundo Messi, ¿vale? O sea, pim, pam, pim, pam. Por aquí y por allá. Toma golazo. Crack. Auténtico Mirlo. Sin duda alguna. Genialidad de Messi. Claro. Pero bueno. Pues venga. Pararlo si queréis. Virgin Van Jai. Ahí. Moussala. A ver la que hace Moussala. Contra Chelsea. Pim, pam. Por aquí y por allá. Todo mal atigado. Vaya golazo, chicos. Vaya a verlo, papá. Vaya a verlo, papá. Bueno, Cristiano Ronaldo. De falta contra la Leti. La celebración más que el gol casi. Porque la celebración fue muy basilona. Tenemos por aquí a Neymar, si no me equivoco. Vaya golazo. Ah, no. Coutinho. Coutinho o Neymar. No sé quién era. No, Coutinho. Coutinho. Golazo de Philippe. Que en el Barcelona triunfó. Pero bueno, sigue reventándolo por todos los sitios. Bueno, Pirlo y Zupanenka. Maese Pirlo. A ver qué más. Amigo. Manolas. La de Manolas. No podía faltar la de Manolas. Claro. Son goles trascendentales. Son goles que cambiaron... Que cambiaron... Pues directamente la Champions, ¿no? Tenemos por aquí un Arsenal. Thierry Henry. En el Arsenal estamos hablando. Punco. En el interior. Claro, mítico Henry. Claro, es que de Henry pues meter otros 15 goles. Esto fue cuando volvió que estaba ya jugando en Estados Unidos. Si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Bueno, golazo de falta ahí de Trippier. Lateral derecho de la Leti. Bueno, Messi destrozando a Peña para variar. En esta ocasión, tres contra el Madrid. Y venga, para adentro. Para adentro. Es lo que hay. Es que joder sin Messi hay. Otro gol de Messi. Bueno, el cabezazo de Sergio Ramos en la final de la Champions. También, lógicamente, no podía faltar. O sea, lógicamente no podía faltar. Qué golazo también, ¿eh? Qué cabrón. A ver qué tenemos por aquí. Vaya golazo, chaval. Me suto Zil. Qué cabrón Zil, ¿eh? Cuando quería jugar a fútbol con qué bueno era. Bueno, bueno, eliniestazo. Señores, señoras, like por esto. O sea, no hay más. Solo si no dejas un like por esto no tienes corazón, alma ni nada. Vale, eliniestazo. Bueno, Martial por aquí. Hombre, Martial, amigo. ¿Cómo te dejas ver? Mira que autopase más fresco. Y para adentro. Bueno, pues buen gol, sí señor. Buen gol. Muy buen gol, sí señor. ¿Quién tenemos por aquí? Pum, la chilena de Cristiano Ronaldo contra la Juve. Tampoco podía faltar, lógicamente. Qué golazo la puta madre. Vaya como la engatilló. Vaya como la engatilló, macho. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? Ah, Lucas Moura. Correcto. Esto fue también la temporada pasada cuando consiguieron el pase a la final. Mira, Pochettino. Ahora ya lucharon. Ay, qué jódese. Bueno, golazo espectacular de golera de Pavard, creo que era. ¿Era Pavard? No, bueno. Bueno, Payet, ¿no? Payet. Hablamos aquí de Payet. Y en la falta imposible. Porque vaya como baja esa pelota. Entonces por aquí a Luis Suárez con el Liverpool. Desde ahí, sombrerito. Y... Golazo. Muy buen gol de Lucho también. Este vídeo son de esos vídeos que te deja con ganas de más. Que te apetece seguir viendo goles, seguir viendo jugadores. Sobre todo, ya no jugadores actuales, sino jugadores que a lo mejor ya no están en activo. Y que marcaron golazos, lógicamente. Estoy echando de menos por aquí, por ejemplo, algún gol de Villa. Lógicamente, que se retira ahora esta temporada ya. Por ejemplo, el gol que nos marcó el portero del Lugo desde su campo. Es un golazo de la hostia, pero claro, no estamos hablando de este nivel de jugadores. Y a lo mejor por eso no nos sale, porque igual ni se enteró. En cualquier caso, un golazo. Y sobre todo, bueno, pues goles que ves a veces por ahí de fútbol amateur y demás. Yo creo que aquí hay muy buenos goles. Goles sobre todo que marcaron un antes y un después en la historia. Pues ya te digo, el gol de Iniesta, el cabezazo de Ramos, pues el de Manolas. Yo qué sé. Son goles que, pum, marcaron ahí un momento de inflexión en la historia. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabes, dejad un like. Y también suscríbete activando la campanita. Tienes mis redes sociales abajo por si quieres seguirme allí. Y pues cualquier gol que tú recuerdes, pues haya sido un golazo de estos últimos 10 años. Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Y bueno, pues intentaré buscarlo para echarle un vistazo. Que despidáis bien los 2010 y que arranquéis bien los 2020. Así que nada, un abrazo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.